Hace 36 años a mí nadie, ninguna institución, ni municipal, ni provincial, ni del gobierno vasco, ni del gobierno español, ni de la iglesia, ni Dios, literalmente ni Dios se aceptó mi familia para ver cómo estábamos o cómo nos sentíamos o qué necesitábamos. Bueno, las cosas han cambiado y yo creo que las instituciones han empezado tal vez más tarde de lo que nos hubiese gustado a preocuparse por las víctimas del terrorismo y la violencia. En ese sentido la confianza se va repartiendo, aunque a veces hay pasos atrás, los trataremos más tarde si quieres, pero creo que en términos generales, a mí personalmente cuando me entra la desazón miro atrás y digo estamos mejor de lo que estábamos hace 20, 25, 30 años, sí, no sabemos. ¿Qué pides para la construcción de la vivienda? Lo que tenemos que hacer todos es una reflexión muy profunda, tanto personas individuales como instituciones, como partidos políticos, todo el mundo. Lo que tenemos que hacer todos es una reflexión muy profunda, pero sin tener en cuenta si es de mi lado o es de mi lado. Porque sin esa reflexión, ahora aportamos un decreto o una ley para favorecer o intentar buscar víctimas, pero no es el convencido de eso que realice, porque parece que se lleva, sino que lo que se haga, se haga con convencimiento. La semana pasada estuve dando una conferencia de estudiantes de un cuarto curso de trabajo social y no sabían, por ejemplo, cuántas personas habían sido asesinadas por él. Les decía, fueron decenas, centenares o miles, no lo sabían. ¿Cuántas asesinadas era la última persona? No lo sabían. ¿Ha habido en este país personas asesinadas en contra de los policiales? No lo sabían. Por tanto, ya no es un riesgo convencial, es un hecho real. La gente joven, lo ha dicho tú, de 6 a 20 años, no sabe lo que ha pasado. No sabe por qué no se le cuenta en la escuela, en el centro o en el instituto, por qué no se habla en casa. Y entonces, eso es un riesgo, el del olvido. O en lugar, un riesgo de la exigversación. Yo creo que el relato de lo que suceda, aparte de dejarlo en manos de historiadores, de profesiones y de técnicos, no debe ser hecho en función de la correlación de fuerzas que existe en un momento dado. A mí no me gusta hablar personalmente de vencedores y vencidos. Creo que lo que tiene que quedar vencida es una idea de que, en fin, justificar los medios. Y después, cada cual, que haga una autocrítica de dónde estaba, qué hacía o dejaba de hacer cuando todo eso pasaba, ¿no? ¿Qué hacía yo o qué dejaba de hacer cuando al secuestraron o asesinaron a tal persona? ¿Qué hacía yo o dejaba de hacer cuando no sé quién, no? Pues denunciaba un caso de tortura, porque también también había mucha coincidencia social con esos temas, ¿no? Cuando hablamos del reconocimiento, del sufrimiento de todas las víctimas, estamos hablando precisamente de eso. Y yo creo que nuestro discurso teórico debe acerrizar el derecho para el suelo y pasa por reconocer la igualdad de derechos para todas las víctimas.